Esto le acosta el torito en el ojo del huracán, este escándalo que se hizo viral, el cual sin lugar a dudas nosotros nos hemos sumado al apoyo, al artista, todo por el morbo, el titular, el buscar el sonido, el buscar el live, el dar la primicia, incluso medios, eso yo siempre lo he dicho a ustedes, y se lo he solto a los estudiantes de comunicación, de periodismo, y a los que hacen medios de comunicación y a los que manejan noticias por redes sociales, siempre es bueno informarse, confirmar, ir a la fuente. En el expediente, el susodicho chofer, no recuerdo el nombre, que cita, él dice en el expediente, que él cita a Héctor Acosta el torito en una llamada que hizo, que él dice que iba a ser chofer del torito. Me explico, a este señor le pincharon, le intervenieron, como ustedes quieran llamar el término, su teléfono por la investigación que venía desarrollando, encabezado por la DEA, no por la DNCD, porque por eso explotó ahora, pero la DNCD, la DEA tiene años dándole seguimiento a esta mafia, o a este equipo, o a este cartel delictivo de lavado y activo, y venta internacional de drogas. Entonces, en una conversación, esa persona, hablando con otra, le dice, yo iba a ser chofer de Héctor Acosta el torito, pero oigan por qué, y es verdad, en el 2007, Héctor Acosta el torito, su chofer de toda la vida, que yo creo que es primo, o hermano de él, por asunto lógico, que a veces en diciembre son muchas las fiestas, y hay que estar conduciendo, y una persona se puede enfermar, está cansado, o no puede manejar, o está trasnochado, Héctor Acosta le dice, buscame una persona que pueda, cuando tú no puedas manejar, que pueda, ¿verdad?, sustituirte, y le recomendó a esa persona, esa persona, habló con Héctor Acosta, y no se pusieron ni siquiera de acuerdo, eso fue en el 2007, entonces, en el expediente, no es que citan a Héctor Acosta, es el que lo cita en el expediente, cuando, en las llamadas que le interceptaron, en su teléfono, él menciona que iba a ser chofer de Héctor Acosta, en ningún momento, ni la fiscalía, ni el ministerio público, ni nadie, ha citado a Héctor Acosta, entonces, ligeramente un medio, que uno, ¿verdad?, por ética, no lo va a mencionar, yo sé cuál fue el medio, muy importante, de la República Dominicana, dice, titular, citan a Héctor Acosta por caso Falcón, oiganme usted, así de ligero, Héctor Acosta, hizo un subcomunicado, ayer lo leímos aquí, en lo personal, quien les habla, cree, apoya, y conozco la trayectoria de Héctor Acosta, y cómo se ha ganado cada peso que tiene, y sé que el torito no es una persona, de meterse en vainas raras, no es una persona de ellos, porque lo he compartido con él, ya a nivel personal, y puedo dar fe y testimonio, ahora bien, ayer Héctor Acosta, todavía, muy dolido, en medio de la Cámara, de senadores, se expresó de la siguiente forma, vamos a escuchar, señor director, La ciudadanía se ha alarmado, por el problema del narcotráfico, y el lavado de activos, y, honorable, y senadoras, mi formación familiar, y cristiana, no me permiten, expresar, todo lo que siento aquí, le pido a Dios, que me acompañe en la tolerancia, durante el trayecto de mis palabras, cuando la perversidad, y el odio, se unen, son demoledoras, pero cuando usted la acompaña, de la mediocridad, se convierten, en letal, desde ayer, mi familia y yo, hemos vivido, lo que es, esa embestida letal, de los mediocres, que se esconden detrás, de un celular, o de una computadora, para expresar, todo lo que se le ocurra, todo lo que piensen, sin investigar, sin preguntar, sin saber, si usted tiene hijos, si su madre está viva, y si usted está en salud, yo tengo 30 años, de carrera, ininterrumpida, treinta años, de trasnoche, de mala noche, de no saber lo que es dormir, cinco horas, cuatro, cuando normal son ocho, y yo me pregunto, ¿qué cosa tan grande, yo he hecho, en este país, que no sea, alegrar, el corazón de la gente? ¿qué precio, más, hay que pagar, para usted soportar, que jueguen con la integridad, y con la dictidad, de la gente, de la gente, de la gente, a mí me dijeron, muchas veces, no te metas, a la política, tú no vas, para eso, siguen tu música, que eso es lo que tú sabes, y yo, por defender, a mi pueblo, a los humildes, decidí, pagar el precio, de enfrentarme, a los mediocres, a los perversos, a los que están llenos, de odio, en su corazón, todo, por la gente, bueno, miren, yo le, le escribí, a Héctor Acosta, en su cuenta, de Instagram, no me pude, comunicar con él, él ha estado, medio indispuesto, ustedes, entenderán, el por qué, ha estado, no ha estado, recibiendo, muchas llamadas, y le escribí, estas palabras, que dijo, Jackie Núñez del Risco, sobre, estas personas, que siempre, y yo me identifico mucho, y con esto cierro, para irnos a la pausa, me vacuné, contra la calumnia, cuando confirmé, que era el precio a pagar, por ser distinto, y triunfador, cuando me dicen, que alguien, a mis espaldas, acabó conmigo, no pido, ni permito, que me digan, lo que dijo, de vivir, y sobrevivir, aprendí, que el ignorante, es atrevido, que el medrio, mediocre, es irrespetuoso, y que el derrotado, del triunfo ajeno, dispara a matar, Jackie Núñez, y que el derrotado,